Shadow King, dime yo y me la acerque, muévete Rambé, que es Rambé, Manny se la clava y yo también La diva es bien bella que con los dos a la vez Rambé, que es Rambé, Manny se la clava y yo también La diva es bien bella que con los dos a la vez Yo conocí una mujer, vive en Costa Azul y se pasa en la pared La mía es colorada y la mía también La mía es bellacona y la mía también Yo a noche me la encontré, me murió, cambió una mía y pa'l carajo me gané Dime yo y me la acerque, sobre tu persona yo le pregunté No serás su hija o si no la hacés Eso no dijo cuando me la clave, dijo que le gustó y que te diría otra vez Me sabía que me amaba y que yo me cargaba Me la clave, me la clave, me la clave, me la clave Me la clave, me la clave, me la clave, me la clave Me la clave, 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 me Y yo voy a peñateando, quita las cubiertas y sigo perdonando Están les probando su cuerpo bien sensual Con mucha perfección para uno de visualizar Para que yo solito no pueda calentar Me paro yo en la cama para la chica más sensual Nos conocemos y conversamos Un poco de tequila y un filipo al arrebato Ella se enribe con un alto rato Y yo imaginándola metiéndose en el centro 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 Ella cabe en el niquil y otra Se apareció No puedo creer que lo traje con la mente También es un proyecto Y con mucho sexo Ya le están gritando y reventándose los ojos Por que se te quitan Cierro la pesita Ya acabo la silla pa' chica Se fue movida Y si tiene paz a ver por aquí quedó linda Dambé 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 Y se la acaba y yo también La chica es de bellaque y con los dos a la vez Y bellaqueo Muévete Muévete Ves bellaqueo Muévete Muévete Ves bellaqueo Ven chica ven aquí ya y bellaqueo Ves bellaqueo Ven chica ven aquí ya y bellaqueo Ves bellaqueo Ves bellaqueo Queda en la casa pa' con el Lens 4 Y meterás a ganjar los Chica es de bellaqueo Jamequete Fue muy bien Ves bellaqueo ¡Suscríbete!